Saludos a todos los que siguen nuestro canal, nuestro nuevo proyecto, nuestro canal de YouTube, al cual les invitamos todos a suscribirse, a dejarnos comentarios y activar la campana de notificaciones para que puedan recibir cada vez que posteamos un nuevo contenido. Saludos a todos, saludos a todos los responsables, los que nos hacen el favor de seguir nuestras ideas, ya se habrán enterado todos de que el Partido de la Liberación Dominicana, al cual pertenecemos, hizo su, realizó su reunión del Comité Central, que es su principal instancia de dirección, para escoger los precandidatos y precandidatas que van a competir durante estos dos meses hasta el 6 de octubre, compitiendo por ser nominados como candidatos o candidatas oficiales a las elecciones del año próximo. Esa es una noticia. Nosotros queremos abordar esa reunión desde dos ángulos distintos. Primero, compartir con ustedes algunos aspectos que consideramos relevante de esa reunión en la cual estuvimos presentes como miembro del Comité Central del PLD y después nuestra valoración del proceso de cara a las elecciones del 2020. Y sobre todo, ¿por qué no nos inscribimos? ¿Por qué no permitimos que nadie nos inscribiera como precandidatos a la presidencia de la República si nosotros creemos tener todo lo que la sociedad está pidiendo de un candidato a la presidencia? Nosotros lo tenemos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista ético. Y quizá esa sea una de las barreras más importantes. Entonces, vamos a empezar con el tema de la información que quiero compartir con ustedes, información que los medios de comunicación que no estaban dentro quizás no hayan podido dar cobertura. Nada, la reunión comenzó con un ambiente un poco tenso porque los las dos fuerzas que se estaban midiendo ahí, las de Leonel y las de Danilo, tenían antecedentes de un comportamiento de tensión que fue la reunión anterior que se hizo para adecuar, que se hizo en el pabellón de voleibol para adecuar los estatutos del partido a la ley de partido 33-18. Y ahí hubo una manipulación, dicen los grupos que están vinculados a Danilo, de que en el montaje del evento se manipuló para favorecer con los aplausos al presidente del partido, a Leonel Fernández. Y entonces eso provocó una tensión que se tradujo, que se trasladó a la reunión de ayer, donde al parecer los danilistas iban con la intención de no permitir eso o de cobrársela. Y eso se notaba, por ejemplo, en los aplausos que le daban cada vez que Héctor Olivo, el coordinador de la Secretaría de Comunicación del PLD, presentaba los nombres del comité político y ese tipo de cosas. Bueno, pero ese era el ambiente que se sentía en principio ahí. También había un ambiente, también le agregaba atención al ambiente el hecho de que había gente que decía se va a votar en secreto y personal o se va a votar por todos en una plancha y abierto. ¿Por qué? Porque había gente que decía que Leonel no iba a poder conseguir el 33% necesario, los doscientos y pico de votos del comité central para pasar. Había gente que sí, que decía que lo tenía, pero obviamente si se votaba individualmente posiblemente hubiesen pasado tres o cuatro de los precandidatos que pasaron ahí. Pasaron, déjame ver cuánto pasaron once, pasaron once precandidatos. Leónel Fernández, Melanio Paredes, Reinaldo Paredes, Temito Clamontarra, Adame Segura, Andrés Navarro, Marisa Hernández, Carlos Amarante Varema, Manuel Crepo, Francisco Domingue Brito y Gonzalo Castillo. Entonces de nada empezó la reunión con Lidio Cadez definiendo los términos de referencia, la regla de la reunión como presidente coordinador de la Comisión Electoral del Partido. Y entonces lo que se propuso primero fue que todo el mundo, que todo el que tenía interés en presentar un precandidato, una precandidata, levantara la mano y tenía tres minutos para motivarlo. Eso se hizo una pequeña fila, todo el mundo fue a presentar su candidato. El primero que lo hizo fue el Pidio, Báez, que presentó a Carlos Amarante Varema, luego hizo Munchi Fadul, que presentó a Reinaldo Paredes. Y entonces el profesor Radame Jiménez, que es el coordinador de la candidatura de Leónel, presentó al presidente Leónel Fernández. Después le tocó el turno a Melanio Paredes, que se autopresentó él. Y Melanio Paredes tuvo, generó dos momentos interesantes en la, tres momentos interesantes en la reunión. El primero fue cuando dijo que Radame Jiménez, miembro del comité político, y Munchi Fadul, miembro del comité político, habían utilizado el podio principal, el podio principal para presentar a Leónel Fernández y a Carlos Amarante Varema, respectivamente, que el Pidio lo hizo desde, desde la, creo que el Pidio lo hizo desde, desde un micrófono que se había presentado en el pasillo central, un micrófono complementario. Y Melanio pidió que se le permitiera hablar a los miembros del comité central desde el podio principal, como lo habían hecho Munchi Fadul y Radame Jiménez. Ese fue el primer momento que generó mucho comentario en la reunión. Luego, el otro aspecto que generó mucha risa a lo interno de la reunión fue el hecho de que Melanio primero, primero describió lo que había sido su relación de lealtad con Leónel Fernández. En los gobiernos de Leónel Fernández, Melanio fue tanto ministro de industria y comercio como ministro de educación. Antes había sido director del Infotep y director de autoridad portuaria dominicana y otros cargos más. Pero habló de que, de cómo fue su, su relación con Leónel Fernández y después habló de cómo era su relación personal y política con Danilo Medina. Y aunque no ha ocupado ningún cargo en el gobierno de Danilo Medina, sí fueron ambos legisladores en la Cámara de Diputados y también estudiaron juntos. Y entonces eso provocó que Melanio Paredes hiciera una especie como de confesión, diría yo, porque Melanio dijo que Danilo y él compartieron hasta los mismos amores. O sea, que tuvieron una relación de jóvenes estudiantes con la misma muchacha. Digamos, no se sabe porque Melanio no citó el nombre de la muchacha. Había uno que decía, bueno, pero qué pasó? Melanio y Danilo tuvieron unos amoríos con la esposa de quién? De cada cual? Cómo fue eso? O fue una tercera mujer que no se mencionó? No, no se mencionó. Se quedó ahí y eso fue una situación. ¿Por qué Danilo? Entonces cuando cuando Melanio soltó eso, Danilo paró la cabeza y empezó a reírse. Estudiaron economía en Intec los dos y el otro momento de Melanio fue que se pasó del tiempo de los tres minutos y había gente que le decía ya profesor, se le terminó su tiempo así. Entonces eso se tomó como precedente para lo que le voy a decir posteriormente. Otro momento de pudiéramos decir de tensión, de subir la temperatura, de disparar las expectativas de lo que está muy adentro, que se vivió, fue cuando solamente ya que ya se habían propuesto a todos los precandidatos y precandidatas, porque se presentó una precandidata que Margarita Fernández. La primera dama, Margarita Cedeño de Fernández, perdón, la vicepresidenta, extrañamente muchos pensaban, como ella había hecho algunas, generado algunas expectativas en las redes de que iba a fijar una posición al respecto, Margarita no se inscribió. Eso fue algo también relativamente que llamó la atención allá, igual que nosotros, que no nos inscribimos y había varias personas diciéndonos que querían promovernos, proponernos y nosotros dijimos que no, que fuimos con la determinación firme de no inscribirnos. Y entonces el otro momento ya sí fue cuando solamente quedaba de lo que se habían inscrito para hablar quedaba Francisco Javier García, coordinador de ocho campañas electorales. Toda la campaña del PLD del 96 para acá, salvo la del 96 que la coordinó Danilo, toda la campaña presidencial ha coordinado Francisco Javier. La del Danilo en el 2000, la única que ha perdido, porque el PLD ahí no tenía ninguna posibilidad de ganar. Después coordinó la de Lionel en el 2004, coordinó la de Lionel en el 2008, ese fue el famoso 90-10 que se buscaba, que se consiguió un 78-27. Ese fue cuando Francisco Javier y Danilo se enfrentaron por Lionel en el 2008. Frente a Miguel Vargas Maldonado también la ganó. Después ganó la del 2012 con Danilo y ganó la del 2016 con Danilo. Pero también ha coordinado las campañas de medio término legislativa y municipales y también las ha ganado. Francisco Javier ha ganado todo, es un ganador electoral. Y todo el mundo pensaba que Francisco Javier podía sorprender con una inscripción de su candidatura. Pero no, Francisco Javier se para a presentar y motivar la candidatura de la precandidatura de Gonzalo Castillo. Y eso llamó muchísimo la atención, porque si Gonzalo Castillo, si Gonzalo Castillo tenía algún problemita, que tiene algún problema, es que Gonzalo Castillo empieza a exponerse, empieza a verse en el PLD con niveles de preeminencia después que Danilo llega al poder en el 2012 y que fue su coordinador de finanzas. Antes de eso, Gonzalo tenía un bajo perfil en el PLD. Aumenta su perfil después que Danilo llegue. Entonces esa falta de contacto permanente con la base del partido se fue supliendo poco a poco cuando en el año 2014 él llega al comité político del comité central, llega al comité político y sorprendió a muchísima gente. A mí hubo miembros del comité político que me dijeron Gonzalo no es político, Gonzalo está ahí porque Danilo quiere mayoría mecánica. A mí me lo dijeron, me lo dijeron varios con distintas palabras, pero me lo dijeron. Entonces lo subestimaron a Gonzalo y entonces Gonzalo, eso fue una planificación y ayer Francisco Javier al presentarlo de alguna manera complementa su parte más débil, porque Francisco Javier tiene autoridad para hablarle al PLD. Primero porque es un excelente orador, uno de los mejores que tiene el PLD, pero además porque ha coordinado la campaña del PLD en los últimos 20 años, todas. Entonces de plano Gonzalo empieza con el tipo que tiene más experiencia en campañas electorales, motivándolo a él cuando debería ser al revés. Debería ser Gonzalo motivar a Francisco Javier. Y eso generó un silencio frío ahí. Todo el mundo mirándose la cara. ¿Qué es esto? Eso fue un momento. Entonces, ¿qué pasa? Que Francisco Javier se extendió en la presentación, igual que Melanio, pasó de los tres minutos. Y cuando Francisco Javier pasó de los tres minutos, se paró uno del grupo de Leonel y le dijo, compañero, usted está fuera de tiempo ya. Ya usted no puede seguir hablando, porque a Melanio le dijeron lo mismo y a lo demás. Usted no puede. Y eso eso generó el momento de mayor presión a nivel interno en la reunión, porque hubo un intercambio de palabras, porque después se paró uno del sector de Danilo, que ahora mismo no recuerdo el nombre. Yo estaba un poco lejos de ahí y le respondió. Y ahí Francisco Javier llamó al respeto, a la calma. El tema es que Francisco Javier terminó de presentar a Gonzalo y luego vino y tomó. Entonces, después que se presentaron los once precandidatos y precandidatas, vino entonces la parte de votación. Y vino Lidio, explicó, motivó el tema. Después pidió la palabra Ramón Ventura Camejo. Y Ramón Ventura Camejo hizo la propuesta de que se votara en secreto. Se votara individual y en secreto para que pasara el que tuviera el 33 por ciento de los votos de ese comité central que estaba ahí. Y ahí iba a haber problemas serios si se votaba así. Serios, porque yo le digo que iban a salir dos o tres nada más. Y los leones, los danilistas tenían en mente. Que Leónel no podía conseguir los votos necesarios. Los leonelistas decían que sí. Entonces, el tema es que cuando Camejo, ustedes saben que Camejo ha tenido una posición muy radical frente a Leónel. Y desde el 2015 fue el que propuso que se llevara el tema de la reelección al comité político. Y todos sabemos lo que pasó, ¿no? Y no ha variado su posición desde entonces. Entonces, ya esa posición de Camejo era una señal a los danilistas que iban con todo a solamente apoyar sus posiciones, la de nadie más. Y cuando todo el mundo pensaba que eso iba a ser así, se paró el presidente Danilo Medina, que no tenía previsto hablar, que no había hablado en el acto, y dijo, no, aquí hay primarias abiertas, que sea el pueblo que venga y decida quién debe ser su candidato. Y que todo el mundo compita, vamos a votar por todos los compañeros que se inscribieron. Y eso le echó un jarro de agua fría al calor que había ahí adentro. Listo. Vino, luego vino Lidio Cadezo, metió la propuesta de Danilo Medina, y el salón entero la apoyó a unanimidad. Y se acabó la reunión. Y eso fue todo el que estaba saliendo de los salones. Decía que eso fue una decisión de Danilo de prudencia y de madurez política. Y que eso es una señal de cosas de avenencia y de conciliación, de acuerdos que pudieran venir en los próximos días en el Partido de la Liberación Dominicana. Una, porque realmente Lionel y Danilo recibieron ahí una camaradería, un coro, estaban haciendo coro, muy pocas veces, no muy pocas veces, sino extraño tomando en cuenta que entre los dos hay una guerra fría. Y yo sé por qué lo estoy diciendo. Hay una guerra fría entre los dos, prácticamente sin comunicación. Prácticamente sin comunicación. Y el hecho de que estuvieran haciendo ahí coro entre los dos y después que Danilo saliera con eso. Entonces, una señal positiva. Eso fue básicamente lo que pasó en la reunión del Comité Central ayer. Ahora yo quiero decirle a ustedes por qué no me inscribí como candidato presidencial. Miren, señores. En el año 2012, nosotros empezamos a construir liderazgo responsable. Esto que yo tengo aquí, nativo digital, es un producto de liderazgo responsable inspirado en Prensky, el concepto del profesor neoyorquino Prensky, que creó este nativo digital. Y nosotros entendemos que los estudiantes hay que editarlo con estos criterios de Mark Prensky. Y es un producto, nosotros tenemos un producto para el tema de la alimentación, que se llama alimentación inteligente. Tenemos un producto, tenemos una política pública, mejor dicho, para el tema de la transparencia, que se llama revisión de patrimonio. Una revisión random, aleatoria, a todo el que tenga más de 10 millones de pesos en República Dominicana. Tenemos una propuesta de política pública para el tema de la modernización del Estado, que se llama gobierno electrónico, que la vamos a convertir en proyecto ley. Ya le estamos trabajando, igual que la revisión de patrimonio. Tenemos una, la única propuesta que existe en República Dominicana alternativa frente a la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar, que se llama botón de pánico. Tenemos una propuesta de automatización del sistema de salud, que se llama salud digital. que le pusimos ese nombre para hacerla friendly con la propuesta del gobierno de República Digital. Dentro de esa propuesta hay un módulo que se llama banco de sangre electrónico, para que la gente pueda, el Estado pueda gestionar la sangre de todos los ciudadanos de manera eficiente, de manera segura y de manera eficiente sobre la base de una plataforma tecnológica. Y tenemos nuestro book insignia, ¿no? Como dicen en los móviles, que es seguridad perimetral, que es un modelo de seguridad nuevo diseñado por nosotros, único en el mundo que no existe en ninguna parte. Un modelo de seguridad customizado. Y todo eso es producto de liderazgo responsable, que empezamos a construirlo en el 2003, en el 2012, lo terminamos de construir en el 2013 y se lo presentamos a la sociedad en el 2014, ya tiene cinco años. Liderazgo responsable. Y cuando nosotros vemos la encuesta, entonces vemos la encuesta y decimos, ven acá, pero lo que está pidiendo la encuesta es todo lo que nosotros tenemos aquí, como diseñando política pública. No hay un candidato, una candidata que tenga una propuesta de solución para cada problema del país diagnosticado. No es que usted vaya a un programa a decir lo que se le ocurra para quedar bien con la gente y hacerse el gracioso. No, es que en materia de seguridad, cada vez que ocurre un evento de seguridad, como por ejemplo, ahora dice el jefe de la DNCD que le va a poner cámara a sus agentes. Pero ese es el artículo 84 de seguridad perimetral. Automatización de proceso. Registro audiovisual de proceso. Perdón, ese es el artículo 84 de seguridad perimetral. Eso tiene tres años rodando en el Congreso. No hay un evento de seguridad. No puede existir. Es muy difícil. Puede existir porque no quiero ser tan absoluto. Pero nosotros hicimos un diagnóstico tan amplio, tan profundo, tan completo de la inseguridad en República Dominicana que hemos cubierto todo el espectro de posibilidades. Por eso decimos que es muy difícil. Y yo desafío a cualquiera. Lo provoco para que me desafíe a mí. Busquenme escenario de seguridad y plantéenmelo en los comentarios. Déjenmelo ahí, que yo solo voy a responder uno por uno. Lo de Montecritte, eso no se daba. Lo de la barbería con seguridad perimetral. Porque es que nadie puede hacer un allanamiento, un embargo, ir a ejecutar una orden de allanamiento sin que la mesa lo autorice. Y cuando la mesa lo autoriza, entonces lo acompañan en el cumplimiento de los procedimientos para defender los derechos de los ciudadanos. Entonces, le decía que nosotros estamos listos, porque eso es la parte técnica profesional de propuestas. ¿Qué político en República Dominicana, qué política se preocupa por la alimentación de la gente? Por lo que la gente come. Ahora mismo, nuestro principal tema de promoción en República Dominicana es la eliminación del mosquito. De la E. de Sayiti, del tigre. ¿Por qué nosotros entendemos que el dengue va a matar aquí? 100 gente transmitido por ese mosquito, que es el vector entre los meses de agosto y septiembre. Dígame, ¿cuál político se preocupa por esos temas? No, solamente se preocupa por el tema electoral. Pero no nos presentamos. Entonces, no nos presentamos porque no hay las condiciones éticas en República Dominicana para hacer una campaña en un marco de transparencia. Y la transparencia es la tercera herramienta de trabajo del método de liderazgo responsable. No se puede, hay que entenderlo y se lo digo a la gente. Yo tengo mejor posicionamiento y mejores propuestas que nueve de los que se inscribieron ayer. Y salgo en las encuestas mejor que ellos. Si tomamos en cuenta que yo no doy empleo, que yo no doy dinero, que no tengo presupuesto y que no uso dinero público. Solamente planteando iniciativas todos los días los problemas. Y con un comportamiento ético a la altura de lo que la sociedad pide en las encuestas. Y yo soy congresista y en el Congreso yo nunca he viajado con dinero público. No uso las exoneraciones, no tengo seguro de la Cámara y no acepto los dineros que reparten ahí. Entendí que pasé fiestas y vainas. Lo cojo para hacer leyes. A veces me quedan ahí. Lo cojo para hacer leyes, para financiar las investigaciones de mi proyecto. Porque en la Cámara no hay dinero para investigar. Nadie investiga ahí porque la Cámara no tiene presupuesto. Yo busco dinero de lo mío y de la Cámara los que dan para hacer fiestas y para regalar cosas. Yo lo cojo y pago técnico. Entonces es un comportamiento ético que la sociedad anda buscando en sus líderes. Pero yo soy coautor de la ley de régimen electoral, la 15-19. Y nosotros escribimos. Yo fui el que escribió el bloque de principio del financiamiento. Y yo soy el autor de la figura de la Procuraduría especializada en investigación y persecución de los delitos electorales. Yo no puedo violar lo que yo escribí. Pero a mí me dolió en el alma no poder inscribirme ayer por no violar mi principio. Y usted me puede decir la luz, pero tú puedes ser táctico y estratégico. Tú tienes que echar para atrás un paso, para avanzado. No puedo, no puedo, porque es que todo el sistema está cooptado por la corrupción. Todo entero, completo. Tú no puedes dar un paso táctico de que para avanzado. No, yo voy a coger los cuartos que me den y después hago lo que yo quiera. No se puede. No se puede, porque ahí dice la ley en los principios de... En los principios regulativos del financiamiento electoral. Se los voy a leer para que vean que me da... Siento que hay una conspiración contra esa ley, la 15-19. Siento que hay una conspiración de los sectores más conservadores de este país que viven reclamando transparencia. Y cuando uno le da las herramientas, entonces son indiferentes frente a esas herramientas. ¿Por qué en este país no se ha montado la Procuraduría especializada en delitos electorales? Ah, dice el Procurador que no hay dinero. Y si yo le digo a ustedes que todos los escándalos de corrupción de este país empiezan con el financiamiento electoral. El de la ONSA, financiamiento electoral. El de Odebrecht, financiamiento electoral. El de la supervisora, el tipo que se dio el tiro en el baño, financiamiento electoral. El de Baninter, que es el caso más grande de corrupción en la historia de la República Dominicana, financiamiento electoral. Díganme un caso de corrupción, de escándalo de corrupción, que no esté vinculado al financiamiento electoral. Todo. Entonces, todo el dinero que se invierte en montar una Procuraduría para prevenir la corrupción electoral es un dinero bien invertido con una tasa de retorno altísima. Pero conspiraron contra la Procuraduría. Yo no he visto, y eso se aprobó en febrero, un solo reportaje reclamándole a la Procuraduría la instalación de eso. Tampoco he visto ninguna ONG, ningún sector empresarial, ningún sector político reclamando eso, ni la iglesia, ni nadie. Cuando yo considero que esa es la figura más importante para apoyar la transparencia que se ha instaurado, que se ha institucionalizado en el país en los últimos 50 años, y nadie la reclama. Entonces, ¿qué dice el artículo 205 de la fiscalización de contribuciones? El 206 sobre las contribuciones, que deben ser personales, que deben ser limitadas, que las contribuciones se van a fiscalizar, que tiene que declarar el que la da y el que la recibe, pero que esas contribuciones tienen que estar a la vista. Tienen que estar a la vista para que todos los actores del proceso y la sociedad, electores y propuestas y candidatos, todo el mundo la pueda ver. Entonces, todo lo que ustedes ven ahí, que se está agatando, cualquiera lo puede reclamar, dice esa ley que nosotros escribimos, aunque no haya fiscal electoral, ojo. Cualquiera que se siente en una oficina de tu dieta ley, cualquier abogado salido de las aulas, le puede hacer un expediente a toda esa gente que están ahí, gastando dinero sin explicar de dónde lo sacan. Cualquiera, según lo que dice esto que nosotros escribimos en esa ley. ¿Y por qué yo no me inscribí ahí? Bueno, señores, porque eso se lleva demasiado dinero. Me ensucio la mano para que me dañen mi nombre. Para yo violar los principios que yo mismo escribí, el liderago responsable, lamentablemente. Y digo que me dolió en el alma no poder participar, porque si participo sin estructura y sin dinero, me aplastan. O iba a durar un mes dando entrevistas y cogiendo cámara. Yo no soy un charlatán. Y yo prefiero entonces quedarme haciendo mi trabajo, voy a ver con quién negocio, porque ahí hay que negociarlo todo, porque ahí no hay proyecto común de nada ya. Ahí lo que hay son ambiciones personales y de grupo. Y Juan Bosch me enseñó a mí que las ambiciones personales y de grupo dañan las instituciones, como están dañando el PLD. Entonces voy a negociar, a ver cómo impulso alguna de las propuestas que les señalé anteriormente. Y por eso les digo a ustedes que no me inscribí en esta oportunidad, pero nos vamos a seguir preparando. Tenemos que seguir haciendo redes, tenemos que seguir fortaleciendo estas ideas para ver si nosotros podemos impulsar un movimiento al interno del PLD, tanto a nivel partidario como a nivel electoral, que permita reivindicar el bochismo y las ideas nuevas del siglo XXI. Ir poniéndolas en armonía con ese pragmatismo electoral de mi partido, que consigue que la economía crezca, pero a un costo altísimo en términos éticos y de desorden que hay en la sociedad. Entonces nada, señores, terminamos aquí por hoy. Recuerden que tienen que dejar sus comentarios. Nosotros se los vamos a responder todos. Vamos a hacer programas especiales solamente respondiendo los comentarios maduros y sobre todo suscríbanse al canal porque es necesario que apoyemos este nuevo proyecto de liderazgo responsable. Ya ustedes saben, nos vemos.